Entonces esperamos el mes de febrero para celebrar, aparte del día de San Valentín, los carnavales. ¿Por qué? Porque se celebra en febrero. Pero los carnavales en Perú no son igual que los de Río de Janeiro, acá es muy machonguero. Aquí les voy a enseñar algunos tipos de lo que pasa en los carnavales en Perú. Típico uno está siempre en la guerra de bandos. Si se encuentran dos bandos, bueno no son de pandilleros, son bandos de, bien puede ser de equipos o de barrio. Pero ahí los bandos no se enfrentan con piedras, no, 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 no se enfrentan con piedras, se enfrentan con globos. Y si no tienen globos. Es una banda, nadie se me achica. ¡Suscríbete! 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 Si vas a salir un fin de semana en la tarde, ¿pa' qué sales? Ahí te van a manchar, te van a mojar, ¿pa' qué sales? También están los típicos malazos, los chuecos, los jeropas y esos son los siguientes. Uno va. Tiene sala típica, señorito, que no quiere que juegue en carnavales en su barrio ni en su cuadra. Esta es la típica chica que nunca quiere que la mojen y siempre tiene una excusa para decirlo. La típica chica que nunca quiere que la mojen y siempre tiene una excusa para decirlo. Si me quieren apoyar en grabaciones o si quieren saludos.